Oh sole mío, para todos mis amigos, especialmente para ti Marieta, que te vas a recuperar muy pronto. Te lo verás. Me sumo. Me sumo. Oh sole mío, stam con te a te. Oh sole, oh sole mío, stam con te a te. Stam con te a te. Vaya con himno que le hiciste. 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 Frontier there, distant frontier there